Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En los últimos 16 años, el delito de extorsión ha incrementado en un 818%. ¿Escuchó bien, eh? 818%. Así lo reveló un estudio divulgado por el Observatorio Nacional Ciudadano, de acuerdo con el documento Análisis de la Extorsión en México 1997-2013. El año pasado fue en el que más denuncias se realizaron al respecto del delito, con 8.042 casos que equivalen a 22 denuncias al día. Es decir, casi una por hora. La organización civil señaló que esta cifra representa un incremento del 10% comparado con las denuncias en el 2012. El estudio consideró como extorsión el engaño telefónico a través de la Internet, amenazas, secuestros virtuales o también el cobro de piso. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.